¡Hola familia! ¿Cómo están? Mi nombre es Samara. Y mi nombre es Wendy Herrera. Y somos parte del grupo de recreación ColSubsidio. El día de hoy les traemos un super juego. ¿Cuál es, Wendy? El juego se llama Flickie Tactics Top y es un juego con el cual vamos a poder disfrutar en familia estos días que vamos a estar en nuestras casas. Consiste el juego en que la primera persona que gane el triqui gana el juego, ¿de acuerdo? Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son unos vasos plásticos o si ustedes de pronto no tienen específicamente este vaso, vamos a poder usar vasos desechables que van a poder decorar, van a poderles poner una cinta para así diferenciar los equipos del juego. También vamos a utilizar una cuadrícula con nueve espacios en la cual nos puedan entrar nuestros vasitos. ¿Qué podemos utilizar? Cartón, cartulina, hojas recicladas o incluso podemos coger los individuales de nuestro comedor y hacer la cuadrícula. ¿Preparados, familias? ¡Vamos a jugar! Listo. Primer paso. Cogemos nuestro vaso y lo ubicamos boca arriba en el borde de la mesa. Segundo paso. Con la mano vamos a girar el vaso de tal manera que quede boca abajo, de la siguiente manera. Tercer paso. Cogemos nuestro vaso y lo ubicamos en la cuadrícula para empezar nuestro triqui. Así repetimos varias veces el mismo procedimiento para completar nuestro triqui. ¡Vamos a jugar! ¡Listo! Y espero que se hayan divertido con esta actividad. ¡Síganos para más juegos!